Los grandes sonidos, los grandes artistas, los grandes recuerdos se hacen música. En cooperativa ya escuchas Acordes Mayores, un programa realizado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional 2013. Conduce Miguel Dabañino. Escribe Poli Delano, famoso escritor chileno, en el libro Contra el Olvido, Memorias de la Música Chilena. ¿Quién mejor que Nano Acevedo para emprender la necesaria tarea de recuperar la memoria de la música chilena perdida entre las décadas del siglo XX? Es lo que hace este nuevo aporte a la cultura nacional titulado Contra el Olvido. En sus páginas aparecen figuras del tango, del folclore, la canción chilota, la nueva canción, Richard Rojas, Pirincho Vergara, Omar Riboira, Héctor Rogers, tantos otros. Y los personajes se mueven en un Santiago antiguo y bohemio que llena de nostalgia porque ya no existe. Nano Acevedo, además de músico, es un escritor. Las notas que integran este libro no son meras crónicas. Están escritas en un lenguaje intenso, emocional, que linda con la poesía. Un siete, querido amigo. Eso escribe Poli Delano. De este libro, de nuestro invitado de hoy en Acordes Mayores, Nano Acevedo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Aquí estamos nuevamente. Yo voy a tener que no contradecir porque realmente tú cuando hablas, hablas en poesía también. Pero nos interesa esa parte cronista porque esa época que tú escribes en este libro, los personajes que están en este libro y a los que se refiere, Poli Delano, tienen que ver con tu niñez en el barrio San Diego. Exacto. Sí, es verdad. Y yo quisiera partir este programa llevándote hacia atrás, así que recordarás tu vida en esos años, tu vinculación con la música y con el arte en general. Yo siempre he dicho que doy gracias a Dios de haber nacido en esa aldea mágica que me deslumbró, que era el barrio San Diego y precisamente las calles Lingui, Copiapó, tras del Teatro Caulicán, que es donde yo nací. Y porque desde niño me fascinaba ver pasar. Era un tiempo muy distinto, además. Yo nací en el año 46, estoy hablando entonces del año 51, 52. Yo me acuerdo ver pasar los Caribes, los Peniques, todas esas orquestas tropicales que eran muy famosas y la gente compraba sus discos, lo iba a ver al Teatro Caulicán, se llenaba el Teatro Caulicán todos los sábados y domingos, más o menos los viernes, sábados y domingos. Y me fascinaban los colores de las chaquetas que usaban los miembros de las orquestas tropicales. Me parecía un mundo tan lindo. Entonces, como la cosa económica era difícil, era un barrio bastante pobre en ese tiempo, ese lugar, y cuidábamos autos. Entonces, llegaba la gente y nosotros le decíamos, le cuidamos el auto, alguna gente sonreía, no nos decía nada, otros decían, sí, cuídanos el auto. Así que nos parábamos ahí al lado del auto hasta que finalizaba la función. Y después, como digo en un libro, como una especie de toreros, de acróbatas, corríamos entre medio de los autos porque de repente estábamos estirando en la mano a uno que bajara el vidrio y se nos estaba yendo otro. Y nos gritábamos entre nosotros en una solidaridad muy especial infantil. Se te está yendo este, se te está yendo el de allá. Y corríamos. Y después, con ese tesoro que teníamos entre las manos, que no sé qué cantidad de dinero sería ahora, no íbamos, éramos chicos. Teníamos 12, 13 años. Claro que en esos años tener 12, 13 años y ser chicos, hoy día un niño a 12 años es muy distinto. No íbamos a las cachas grandes, a un boliche que quedaba ahí en San Diego con coquimbo. Y me acuerdo que pedíamos leche con vainilla y nosotros estar frente a esa leche con vainilla era extraordinario porque en nuestras casas, qué sé yo, la vida era bien dura. O sea, no había nada de lo que hay hoy día. Y después empezamos a ver que podíamos meternos al Teatro Caboelicán. Pero para ello teníamos que subirnos por unos alambres y qué sé yo, hacer unas acrobacias que eran realmente peligrosas. Pero entrábamos a la galería del Teatro Caboelicán tratando de que nadie nos mirara desde abajo y viera que nosotros pensábamos que sus cuidadores de auto estaban sentados. Así vimos el patinaje en el hielo, vimos el Bolchoy, yo me vi no sé cuántas veces la pérgola de las flores, las peleas de Peloduro Lobos con Sergio Salvia por el título chileno. Eso era los viernes en el Caboelicán. Los viernes, exactamente. Sábado, Cachacascán. Y vimos cuando había Cecilia, por ejemplo. Cecilia muchas veces hacía recitales sola. Y desde muy temprano se veía las filas o colas que daban vuelta por la calle Coquimbo, Lingue, Copiapó. Se llenaba eso. Y yo creo que una de las ídolas más grande de este país ha sido Cecilia. Y era un barrio, estaba lleno de restaurantes ahí. El Tibidabo, el Volga, que tenía puertas batientes así como si fuese una taberna en el Far West. Y tuvimos mucho tiempo tratando de ver qué pasaba atrás de esas puertas de batientes. Porque si nos metíamos, no sé, nos echaban hasta que pudimos ver. En verdad que se veía poco porque el humo era tremendo. Se fumaba en ese tiempo. Y ahí tú podías ver, aunque parezca que hay un chiste esto que estoy diciendo, podías ver los Tonys que luego venían en el Círculo Águila Humana de don Enrique Venturino Padre. Podías ver a don Abralillo Machuca, gran dirigente sindical, el Tony Galuga, el padre. Podías ver luchadores como Anolete. Podías ver boxeadores. O sea, era un mundo dentro, pero era precioso. O sea, ese era un barrio realmente lindo. Y eso fue el que te llevó a ser parte de ese mundo. Claro, yo en mi casa daba Copiapodio 55 daba una ventana donde estaba mi dormitorio hacia la calle Lingué. Ya. Habían peleas allí a cuchillo y había muchas cosas. Barrio Bravo. Barrio Bravo. y muchas veces yo escribía así en unos cuadernos algunas, pero yo nunca quise ser artista ni nada por el estilo. O sea, yo después en San Miguel me puse a escribir canciones de contenido social hasta el día de hoy, canciones de todo tipo. Pero yo nunca dije, ah, ya voy a ser artista. No, yo quería quería decir lo que había visto. Quería decir lo que había visto. Y lo que sentí siempre, como no tuve papá, me acercaba mucho a la gente mayor. Entonces la admiraba mucho. José Gólez Radnich, presidenta de la SCD, René Largo Farías, un maestro que yo estuve en San Miguel en la escuela de teatro del paradero 6 del señor Jorquera que me enseñó muchísimas cosas. Y siempre me acercaba a gente que era mayor. Pero además, no sé por qué siempre a mí me gustaba tener fotos de esa gente. No tenía máquina, no tenía plata, pero después con el tiempo sí pude de alguna manera comprar fotos. O sea, fotos de ellos. Y lo que sí me acuerdo que el primer trabajo estable que tuve fue en una librería que quedaba en la calle en el barrio Arturo Prat donde cuando terminaba me revisaba los bolsillos de la dueña de la librería. Y era comprar la última noticia para leer a Daniel de la Vega. Me encantaba la forma que él escribía. Me encantaba eso. Sí, sí. Y después tuve la fortuna de conocer a unos discípulos más entajados que una amarilla persona que ahora está viendo un drama porque está tetrapléjico que don Enrique Ramírez Capello, ese notable periodista. Y siempre me gustó eso, eso de describir de esa forma. O sea, tratar de describir porque ellos son maestros y hablar sobre esa gente hasta el día de hoy. Siento una obsesión por hablar sobre la gente que antes y no me importa colores políticos, no me importa tendencias, no, ni tampoco género. Me interesa la persona, el ser humano que a veces es muy distinto a lo que uno está escuchando. Bueno, todo esto que escuchamos a Nano, si usted quiere, como dice Poli, recordar a estas figuras, incluso con algunas fotos aquí, bueno, contra el olvido memorias de la música chilena. Tú escuchabas radio, en otro programa que hicimos con Calatán Balbaracín donde tuviste la gentileza de acompañarnos, también hay una lectura en que tú escribes en esa oportunidad y te refieres que escuchabas por la radio a Calatán Balbaracín. La radio era otro elemento para comunicarte con ese mundo. Claro, nosotros en el barrio mi abuelo trabajaba en el Club de la Unión y éramos como privilegiados en el barrio de Copiapó porque teníamos una radio que había vendido mi papá. Mi papá era un vendedor era argentino y vendía radios de casa Servio Salvo que quedaba ahí en Estado y él había llegado a mi casa y vendió una radio y se enamoró de mi mamá y bueno había una radio preciosa porque en ese tiempo se veía más la madera la madera de la radio el barnizado la gente ponía más atención a eso de las cosas y claro bueno en la casa no había televisión no había nada más pero escuchábamos todos los programas de radio entonces después ya queríamos ir mi mamá me llevaba a las radios porque las radios tenían show tenían la radio minería la balmaceda todas las radios tenían show show en vivo tú veías pasar los artistas cerca y eran maravillosos o actores y mi mamá que no era artista ni nada pero me decía mira ese es Guillermo Gana Edwards esa es así es radio teatro claro de los radio teatro sí y terminaba siempre diciendo la obra ha terminado perdonar sus muchos errores muchas faltas perdonar sus muchas faltas claro sí era hermoso ese mundo del radio teatro y la cooperativa escuchaban la cooperativa pero por supuesto imagínate esos de palmita te acuerdas claro de palmita raúl mata Sergio Silva estaba en ese tiempo sí y Sergio Silva si diría que tienes una foto ahí de Anita González a Sergio Silva claro yo la última vez que lo vi fue en en Holanda en la radio Hilversum claro sí en Amsterdam claro Hilversum el pueblito donde está la radio exacto la cerca de Amsterdam exacto y y conversamos porque fuimos con la Capri a hacer un programa allá cuando ganamos la OTI el año 77 y yo le contaba que en mi casa pero era una maravilla escuchar eso además que él era pucha era un tipo que podía hacernos reír con los personajes y después lo escuchabas tú como periodista haciendo y transmitiendo fútbol además era relatador además y muy buen relatador Diego Verdugo hacía una dupleta pero genial no Sergio Silva una maravilla bueno yo creo que no solamente a nosotros sino que a todo el mundo la radio era y sigue siendo claro y sigue siendo tu nombre Nano es Fernando Valdomero Figueroa Acevedo ese es tu nombre y te pusiste Nano Acevedo esto es un homenaje a tu madre exacto el año 93 legalmente soy Nano Acevedo ese es tu nombre legal exacto claro que sí bueno y como Nano Acevedo ha creado infinidad de canciones de las que vamos a hablar de algunas de ellas porque si no estaríamos no sé hasta qué hora con este programa esta es una canción que creaste para los niños son las décimas de la fiesta de los pájaros como fue esto que lindo título claro esto yo estaba viendo televisión y vi el problema que había en el río cruce que se estaban muriendo los cisnes entonces quise hacer un cuento y luego lo envié y me gané el fondo de creación literaria e hice un libro que se llama cuentos para niños sobre la edad de Chile y el año después hice una canción sobre los cisnes y también gané el fondo de la música con y hice este disco que también se llama cuentos para niños sobre la edad de Chile y creo que este tema que justo ustedes eligieron que lo canta el grupo acuarela canta Gastón Recar está en décimas bueno como muy bien decía Poli Relano en su libro conversar con Nano Acevedo es ponerse en contacto con con una serie de personajes con nombres históricos que tienen que ver con la cultura musical de nuestro pueblo temprano en la vida de Nano a mediados de los 60 parece entra y mira el nombre que tenía con los soñadores del Alba que lindo nombre tenía claro hay un un suplementero de nombre Jorge Pérez que me escucha cantar y todo y me dice y por qué no hacemos un conjunto yo le digo no sé yo hago canciones hago cosas sí pero mira yo te voy a buscar los integrantes no cachaba una Jorge Pérez pero igual llegó con un carabinero que se llamaba García era la peña Arturo García ya pero un carabinero que de procedencia campesina que era más bueno que el PAM y me dijo hay otro que se llama Miguel Ángel López Sariego que era otro suplementero y Juan Carlos Romero Sáez estoy hablando del año 65 hicimos el grupo y faltaba el nombre y todos tiraron nombres que me parecían horrorosos yo le dije no tiene que ser como los nocheros de Anta en Argentina los soñadores del Alba y nos inscribimos en un festival de los barrios y eran muy buenos los otros grupos pero llegamos a la final y y ganamos el primer lugar ah sí pero era era porque nosotros éramos el único grupo que cantaba canciones inéditas o sea yo había claro yo había escrito temas para el grupo bueno y por ahí empiezas ya a meterte en este mundo donde tú no soñabas con ser artista y empiezas a hacerlo ahí está ¿qué viene a continuación de este? bueno viene que el grupo no podía seguir por los horarios del carabinero y era el guitarrista estábamos muertos entonces y yo empecé a no tenía guitarra tenía que ir así a una cuadra porque una persona me lo prestaba a la hora de colación ya era todo una jodienda ir a pedirle y el tipo me decía pero te la presto antes que yo me vaya y yo le llevaba la guitarra y y me puse a hacer canciones 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 y me fui a probar a la radio bienería y estaba Roberto Inglés ya bueno la primera vez que me fui a probar me fui a probar a probar cantando ¿quién de Chalas Naur? entonces el gringo me dijo mira ¿sabe cuál es el problema? dijo usted tiene que ensayar más ya yo dije caput pero volví con un tema que se llamaba minero al carbón porque yo siempre echo los temas así bien rápido ya o sea hago el tema y listo lo largo al sartén y eso no está bien pero fui con el minero al carbón y tenía que pedir guitarra para ir y gané el mes porque cuando se ganaba el mes creo que no todo no sé quién regalaba una guitarra así que a mí fue la solución pero ¿quién era? y una noche esperé como dos horas rolando al carbón en la peña de los parancas en los 340 afuera no tenía plata para entrar lo esperé el portero me dijo que creo que era hermano era sobrino de Violeta no sé me dijo esa es la el auto un auto chico y cuando salió le dije mira yo me llamo tal así y hago esto y le mostré un papel le pasé un papel donde estaba carta de una empleada doméstica que fue un tema que yo escribí que me gané 38 festivales realmente estudiantiles y yo no estudiaba inventé una academia Pedro aquí Reserva porque una vez pasando por San Isidro me miré decía academia Pedro aquí Reserva pero era no sé de qué cosa de otra cosa y yo cuando me me inscribía me decía no hombre Fernando Figueroa y ¿dónde estoy? acá de Medio Pedro aquí Reserva ya ahí me metía bueno pero le mostraste esto a Rolando y Rolando lo leyó y me dijo oh es muy bueno esto me dijo anda a la Chile Ruy y Canta y fui a la Chile Ruy y Canta y tampoco tenía plata mental pero no cobraban así que entré y había una señora muy simpática que era la María Cristina Zahir la uruguaya mujer de de Reina Gofaría la primera señora de él soplando unos braceros entonces ella de repente entraba y yo paraba ahí al lado de los braceros y le dije por caso los podía soplar así que me fui entrándome en eso a mis amigos de Richard Rojas Héctor Pavés para mí eran figuras figurazas cantaban tan lindo tocaban tan bien la gente y un día falló un número y me metieron a cantar René y de ahí no me despegué más hasta el 11 de septiembre 73 participé en giras al norte sur fui fuera de Chile con Rolando bueno ahí ya ya entraste de lleno al mundo como intérprete ya claro cantando mis canciones tus canciones y ahí digamos estás en la peña y participas en el festival de la nueva canción chilena claro en el en el tercer festival porque el primero fue en 1969 el tercer festival en 1971 soy invitado como artista invitado y había hecho un tema en verdad que yo era bien panfletario en ese tiempo porque mi tema era lo sin casa lo ¿era tu realidad o era la mirada que tú tenías? era mi realidad era mi realidad sí, no sí, era mi realidad yo tenía un tema que se llamaba los desclasados y canté ese tema ahí y claro y estar ahí con todos esos artistas yo nunca me sentí par de ellos en verdad primero que digo esto yo nunca me sentía par de ellos pero ya a septiembre del 73 yo ya era parte y había demostrado con hechos que me había ganado muchos festivales había hecho muchas canciones había viajado afuera del país había ido a Alemania a muchos países y y se me vino ese ese alud de cosas que que tal vez contrastaba con mi realidad yo tengo 10 hijos y en ese tiempo tenía como 2 o 3 entonces vivía en forma muy muy pobre y recién con el festival de Patagonia en ese mismo año de 71 pude arrendar una casa o sea siempre me acuerdo que el festival de Patagonia me permitió arrendar la primera casa porque siempre vivimos en piezas chiquitas conmigo y ahora puedo mirar a mi hijo y son todos muy grandes tengo nietos tengo una bisnieta y veo a mi hijo menor ingeniero entonces yo doy tantas gracias no voy a repetir lo de la gran violeta pero yo no sé le doy gracias a la a lo invisible a las fuerzas naturales porque jamás bajé los brazos o sea ni siquiera ahora y aquí estoy o sea yo nunca había pensado que soy escritor porque hago libros o sea yo hago libros porque tengo la la gana de hacerlo creo que que es necesario dejar registrado lo que han hecho mis mayores siempre y eso no es una frase sino que ahora mismo como consejero de la sociedad chilena de derecho autor mi trabajo principal ha estado dirigido a los mayores a la gente que ha hecho antes que yo camino y que no se le ha reconocido nunca yo quiero decir dos cosas a propósito de lo que tú acabas de señalar es un poco para desmentirte porque un escritor como Pauli Delano dice que tú dice textual además de músico es un escritor lo dice Pauli Delano de manera de que te desmiente sí sí bueno pero además yo diría que lo que estás contando con con tanta emoción es fantástico porque conocemos parte de lo que es tu vida a lo largo de los años y sabemos que no ha sido fácil de manera de que allí se ve se ven dos cosas que siempre las hemos visto con admiración primero una consecuencia que cuando se es consecuente y sobre todo cuando se vivieron los tiempos duros la dictadura en este país significa el peligro de la vida y el junto con esa consecuencia o a lo mejor es la consecuencia también el poder tener una mirada tener yo no sé si tenías un plan de acción de trabajo pero hemos visto al Nano Acevedo después de aquella época siempre inventando sacando cosas nuevas proyectos y hoy día tenemos libros tuyos tenemos discos hay un sello tuyo de manera de que yo me alegro realmente de este momento del programa porque es lindo escucharte hablar de tus hijos y saber lo que te costó bueno es un poco la realidad del cantor es un poco la realidad de de todo y creo que aún es más más cruda de los colegas de regiones a mí me importa abrir la puerta ahora a las figuras emergentes también y por eso y de ahí produje la cumbre de los cantores y me acuerdo que quedaban como 10 días para que se cerrara el plazo y yo fui a hablar con Juan Antonio Brán el director de la SCD que auspició esto auspició parte de esto y yo le dije Juan Antonio han llegado como 10 canciones 12 canciones me dijo chuta oye ojalá que que lleguen más canciones le dije mira yo con el grupo de personas que las quiero mencionar aquí que son 3 o 4 Patricio Aguilar Carrera que ahora está muy delicado a salud que le mando todas las mejores vibraciones con Franco Salinas con Juan Rojas hicimos todo el empeño posible con las herramientas que teníamos pero al final se recibieron hasta se cerró el plazo que te digo yo el día 10 hasta el día 12 13 llegaron 558 temas a la cumbre de los cantores ese fue un trabajo de ustedes contactando claro a nivel nacional o sea trabajamos a nivel nacional llegaron canciones de Arica de Coyay que entonces después el trabajo de los jurados para poder elegir las 10 porque yo vivía en carne propia eso de ir con una muy buena canción al Festival Dolmue y que un jurado que no tenía mucha idea te mandara para la casa yo no quería que eso se repitiera y por lo tanto me conseguí el dinero para que los 10 primeros lugares o sea las 10 canciones seleccionadas tuvieran un premio en dinero tuvieran una cena bonita de celebración y tuvieran varias cosas discos o sea soy presidente del sindicato de trabajadores de la música y nosotros financiamos ese disco hicimos un buen disco que lo enviamos a todo el país y que hoy día está nominado al primer tasor entonces que hermoso es ver que algunas cosas que parten aquí en tu cabeza luego se cristalizan pero es el trabajo de los 10 cantores o los de los 558 que enviaron temas y de los 10 cantores y cantoras que quedaron clasificados y entramos a un momento complicado porque toda esta historia que tú cuentas que empiezas a meterte en este mundo yo me acuerdo del festival de la nieve por ejemplo que se hizo en 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 farellones fue en farellones bueno originalmente iba a ser en farellones pero se hizo en las condes porque no se no se pudo subir y eso lo cantó Patricio Renan y se llamaba esa canción En Casa de José el Carpintero y tú tenías un lenguaje y una orientación como tú señalabas luchadora por decirlo de alguna manera lo que se denominó en aquel tiempo canción protesta exacto pero en verdad en la Casa de José el Carpintero una mirada sobre la mirada que yo tengo sobre la vida de Cristo que lo admiro mucho y creo que es extraordinario lo que hizo y la canción si tú ves la letra está bien sí claro ahora la reacción del público de las condes sí fue terrible en contra de la canción y o sea yo digo que fue terrible porque tenía que ganar Abdis con nuestro tiempo terminó que cantaba Villadiego y tal vez yo peleaba el segundo lugar con otra canción pero ganó Antonio Zabaleta y con un jurado que se catalogaba de marxista estaba Ricardo García bueno como se llama Agustín Fernández y ganó Antonio Zabaleta con un tema que era muy alegre muy juvenil y segundo ese temazo de Luis Salvi nuestro tiempo terminó lindo tema entonces cuando empiezan a entregar los premios basta que 20 personas de 500 pifien para que parezca que están pifeando todo claro y yo alce el puño y bueno nada más y aumentaron las pifias bueno ¿cómo era la vida en ese en ese momento? ¿cómo yo te estoy haciendo esta pregunta además porque sé lo que tú hiciste entonces entrego directamente a hablar de aquello que fue el comienzo de ubicar un lugar donde los artistas tuvieran la oportunidad de cantar de conseguir algunos recursos y donde el sentido del canto popular estuviera presente y eso se llamó La Peña Doña Javiera sí ahí en San Diego tu barrio exacto sí justo frente al comunicar viste la vida se encarga de 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 ir cerrando círculos y de llevarnos a ciertos lugares que son muy significativos y de repente te encuentras que por por cualquier cosa tú estás ahí bueno en verdad que a esto hay que darle mucho mérito a Capri que fue también que me acompañó bastante si en verdad yo solo me tiré con la con la Peña y me ayudó en alguna manera a parar la primera Peña en idea no en la idea sino que en el teje maneje de la Peña un poco Rodrigo no lo conocí nunca el apellido verdad a Gustavo Lorca Nano Olivero alguna gente que trabajó porque era recontra difícil cierto en julio de 1977 poner una Peña porque partimos en el centro de Santiago en el bar Antofagasta que de tanto insistirle al dueño ¿por qué no me dejo un sábado hacer una cosa artística? eso era una cosa artística y fue el tío Roberto Parada me acuerdo que fue Magalí Rivano me acuerdo que fue la Pati Chávez me acuerdo que fueron los Moros o sea mucha gente se atrevió y fue pero lamentablemente a los pocos meses esa vereda que era muy angosta muy estrecha se botó eso así que había que buscar y yo ya había conocido a Capri ya estaba escribiéndole algunas canciones y ella por intermedio de una amiga me dice que ahí frente al Caupolicán hay un local que podría ser en verdad que ese local fue alguna vez de Cecilia de la cantante también de mi amigo el compositor Osvaldo Geldres que era el restaurante El Mundo y fui a hablar con el el dueño era sobrino de Padrino Aravena y en el fondo había una especie de glorieta que no se ocupaba y le dije que yo podía llenar eso y ya me dije veamos probemos y en verdad se llenó estuvimos ahí desde el año 77 hasta el 80 pasamos la de Kiko y Kako porque fue muy duro en las ocasiones pero lo reconfortante es que por esa tribuna pasaron Margot Loyola el grupo aquelar donde estaba Nicolás Izaguirre Chamal Pedro Yáñez Capri Natacha Jorquera Isabel Aldunate yo creo que que un poco en su comienzo estuvo Eduardo Peralta cuando recién comenzaba Eduardo Peralta Fernando Viergo Isabel Aldunate o sea en verdad que yo nunca pensé eso y eso es lo lindo de las cosas que me han sucedido en la vida que yo nunca pensé ni imaginé la trascendencia que las cosas que se me ocurren las locuras que se me ocurren tienen nos afirmamos ahí pudimos habernos oído la primera vez que me llevaron detenido y que pararon la peña pero no perseveramos creo que esa palabra es muy importante en la vida de cualquier persona la perseverancia y la gente nunca nos abandonó y estuvimos hasta los años 80 ahí había que había otras cosas que hacer otras cosas que yo debía hacer no podía seguir ir al frente de la peña porque tenía que la situación que tenía en ese momento también era terrible era terrible económicamente ya al año 80 era dura muy durísima acuérdate lo que pasó entre los 80 y los 82 por ahí una recesión espantosa así que después me dediqué incluso a cantar en algunos bares en la noche pero había que hacer había que hacer caja pero ya al 83 estoy haciendo las canciones de clan infantil que estaba gigante que fue una maravilla porque yo nunca imaginé que podía llegar a la televisión por ese lado bueno había estado el 77 con la capi yo de mi guitarra casi todos los programas pero eso fue una cosa hermosa llegar a hacer las canciones de clan infantil con Leo García Pedro Flores Contoli Ramírez un equipo de maravilla y en el 84 irme de asesor musical al canal 11 en ese tiempo de de la Universidad de Chile claro en chilenazo podía hacer libretos para el personaje que decía Oscar Ramírez el director del Antumapo ahora y para Rencoret claro Jorge Rencoret el conductor del programa claro y eso fue ese trabajo muy lindo Alfredo de la Madrid me dice mira yo quiero que tú hagas no sé si mira sin saber él me me da la idea de hacer una cuestión que fue preciosa para mí me dice tenéis 7 minutos para que escribáis sobre Santiago por ejemplo pero tiene que ser variado entonces yo en 7 minutos hacía 5 o 6 pedazos de canciones distintos sobre Santiago que se yo la Quinta Normal la Plaza de Armas lo titulaba elegía a la ciudad de Santiago que en un diario salió elegí a la ciudad de Santiago y y tenía chipe libre para yo contratar a los a los intérpretes que que quería así que que el Titi Molina era Pati Maldonado en ese tiempo cuando era cantante cantante Jaime Azúcar el actor el coro Waldo Aránguiz una cantidad de y fue un trabajo precioso también o sea eso te permitió una cierta estabilidad económica además claro que sí trabajar ahí en la televisión claro sí pero pero fundamentalmente trabajar en una cosa que me encantaba hacer porque yo ya cumplo 50 años el próximo año de música yo empecé el año 64 y y siempre mi hijo me dice pero imagínate que que tú hay podido vivir todo este tiempo haciendo lo que te gusta claro música no es fácil bueno tú has participado no sé en cuántos festivales tú hablabas recién de la Patagonia que te permitió arrendar por primera vez una casa también estuviste en Viña del Mar y ahí Valentín Trujillo y Arturo Gatica cantan una canción tuya en ese festival claro mira justo va ligado a lo que estaba contando porque un día cuando ensayaba esta esta historia de 6-7 minutos que hacía Parfuelo de la Madrid dentro de Chile Nazo se acerca Arturo Gatica con Adriana Campuzano la mamá de Capri me lo presenta y Arturo me dice cuando tú escribe eso sí en letra y música sí en letra y música uy cuando me hace una tonada mañana dime dónde te ubico y esa misma noche creo que hice dos tonadas para él una se llama yo vivo entre dos amores y la otra elegí estaba con la onda de la elegía elegía a Viña del Mar le enviamos a Viña y quedó yo había enviado a Viña pero no quedaba pero en ningún lado quedó por Arturo Gatica quedó dije yo wow en los diarios ya empezaron a lesear con que el aceite y el vinagre me van a matar y de hecho hubo una crítica muy grande pero claro pero es que yo yo siempre traté de meterme en los concursos y en los festivales en ese tiempo difícil y duro en los que hacían ellos la otra gente y ya dije yo le pedí a Valentín Trujillo íntimo amigo Arturo que fuera por favor como director de orquesta así que fuimos con Valentín Trujillo Arturo Gatica y los cantores del sur con Mira Gutiérrez Jorge Muñoz el tremendo guitarrista y bueno en verdad que no pasamos a la final pero ya entré a Viña del Mar ya el año siguiente ya era finalista y después me gané una gaviota con con el grupo Santa María y la canción Hay de mí bueno vamos a a ir con otra canción El Rín del Amor este es Chamal Tegrado Chamal si 1978 gran conjunto Chamal me encantó yo le escribía a Chamal escribía este tema realmente El Rín del Amor el tema perduraba harto tiempo hay dos nombres de gente de radio que es recurrente en tus libros en tus recuerdos Ricardo García y René Largo Farías a quien mencionamos o por lo menos mencionamos la peña chile ricanta tú hablaste más bien de su primera mujer cuando le ayudabas a soplar ahí los braceros exacto no sé si que quisieras recordar de ellos recordar de ellos lo mucho que hicieron por la música chilena lo mucho que hicieron por la música chilena y y y en el caso René en cuanto como cantor la posibilidad que me dio de poder ser elenco hasta hasta el fin adentro de la chile ricanta sí tú cuentas que en tu libro pusiste personajes de de todo de todo tipo de independiente de su pensamiento y hablas con mucha admiración de Jorge Montaldo que fue la primera voz de los Guasos Quincheros por muchos años ¿por qué Jorge Montaldo? ¿tienes una ligazón con él? no a mí me encantó siempre un álbum de los Quincheros que se llama Boleros así pues es muy lindo los Boleros que están ahí está muy encantado ahí es primera voz Jorge Montaldo es primera voz y cuando escribía esto me contacté con el nieto de él que se llama Jorge Montaldo estuvimos conversando bastante y le hice esa nota porque creo que él también es muy ignorado y el disco que más se vende de los Guasos Quincheros es donde está Jorge Montaldo como primera voz en la en el ciclo del año pasado tuvimos invitado a Sergio Sobal que habló justamente maravillas de la importancia de Jorge Montaldo en la historia de Quinchera una voz tan preciosa me acuerdo de sufrir y noche callada en un rinconcito esos Boleros son fantásticos cierto bueno y en qué estás Nano ahora porque tú sigue aquí no estamos haciendo recuerdos solamente hay mucho presente bueno a mí importa mucho mi trabajo en la sociedad chilena de hecho autor sea consejero o bueno soy consejero o no no lo sea porque soy socio fundador de ella soy socio permanente además porque se pueden hacer muchas cosas ahí me interesa reeditar la cumbre de los cantores hacer una cumbre de los cantores cada dos años háblanos de la cumbre de los cantores la cumbre de los cantores es se convoca a cantores y cantoras de todo Chile porque a mí me gustaba el término cantor que cantautor el término cantautor es español el término cantor es chileno y el cantor el que canta toca su guitarra o su arpa o su acordeón que se yo fundamentalmente guitarra pero puede tocar cualquier otro instrumento y escribe sus canciones entonces no es fácil encontrar una persona que cante toque su instrumento y escriba sus canciones aunque ahora vamos a flexibilizarnos en eso y la canción puede ser en coautoría Nano en mes pasado en agosto apareció un nuevo disco tuyo ¿por qué no nos cuentas de qué se trata? un disco de música popular y el otro de raíz folclórica en el disco de música popular hay temas que yo alguna vez le entregué a Parcicio Renan Lugueliana no sé Freya Soto Arturo Gatica Los Cuatro Cuartos José Luis Arce hay unos temas preciosos que hicimos bueno eso lo hicimos con coautoría con Pedro Flores y otros con Leo García hay temas muy hermosos otros temas que me canta Luz Rivera que era una gran cantante hoy día la compañera de Tito Fernández y en el de música folclórica hay temas que yo no he incluido antes ni en Origen y Misterio ni nada fácil ni poeta cantando ninguno de esos discos son 42 temas digamos entre comillas nuevos fueron hechos hace tiempo y cantados hace tiempo algunos no pero no han sido editados entonces quiero con eso abrochar un poco los 50 años que cumplo el próximo año quería señalar finalmente Nano que lo que tú haces permite que otra gente otros artistas como Paula Herrera que ganó el último festival de Viña aparezcan y estén también en un primer plano o por lo menos se ven a conocer ¿qué te representa eso? ¿qué satisfacción te da el saber que tú logras eso? bueno en el caso de Paula Herrera es un artista que viene desde hace mucho tiempo tiene gran calidad tal vez esto de la cumbre de los cantores le dio no sé un poco de ánimo e incluso yo le había dicho te voy a escribir un tema te escribo un tema para que vamos a Viña ella ella ganó Viña ganó muy bien con un trabajo muy bueno yo soy soy bien fans de la Paula porque creo que es una una persona extraordinaria musicalmente pero de eso se trata o sea yo estoy como dos o tres patas una es que trabajar por lo mayor en el canto ya sea en los libros ya sea ayudándolo directamente o o haciendo crónicas lo que sea y con los jóvenes abriendo la puerta de par para hacer este tipo de cumbre de los cantores porque hay figuras extraordinarias nosotros quedamos con la boca abierta en buen chileno porque de los 558 temas que llegaron no sé deberíamos haber tenido 50 premios porque habían 50 que podían perfectamente estar en el en el primer lugar espero perseverar en ese en esos tipos de cosas de cosas nano finalmente aparte de los nombres mencionados hay alguno que tú quisieras recordar especialmente antes de terminar este programa una persona que yo quisiera recordar si yo quisiera recordar muchísimas personas quisiera recordar a muchísimas personas pero no no voy a decir una sino que voy a decir que muchas gracias a todas las personas que alguna vez en la vida en esos rincones en esos rellanos en que uno se detiene porque le falta el aire han sido capaces de tomarnos de la mano y hacernos que avancemos un poco más creo que yo no podría haber hecho nada nada y no es no una frase esta gentil sin el apoyo de mucha gente o sea la misma cumple los cantores fue hecha con el apoyo de mucha gente y todo lo que yo he hecho ha sido con el apoyo de mucha gente se me viene a la cabeza muchos nombres pero gracias a todos gracias a ti también Miguel gracias a David Ponce por permitirme aquí casi emocionarme con con mis recuerdos muchas gracias gracias a ti por acompañarnos músico autor cantor como él dice escritor y poeta nano Acevedo nuestro invitado de hoy en acordes mayores en cooperativa fue acordes mayores en cooperativa un programa realizado con aportes del fondo de fomento de la música nacional 2013 acordes mayores junto a Miguel Dabañino una idea y producción de David Ponce en cultura Chile no sería el mismo sin cooperativa cooperativa es parte de Chile en cultura en cultura Chile no sería el mismo sin cooperativa cooperativa es parte de Chile que hubiera por Asia no sería la próxima de la la luvia de la ía Gracias. 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 Gracias.